¿Qué pasa gente? Bienvenidos a una nueva entrega de Troll Petity Como bien veréis estoy grabando esto a la vez que grabé el vídeo del último vídeo de Hearthstone Sigo con la misma camiseta aquí transparentando en el flotamiento absoluto Y os traigo la segunda parte del vídeo que os traje ayer Os dejo aquí con la lista del deck tal como la modifique Porque la verdad es que he sufrido bastantes modificaciones Y os dejo después con un poco para que veáis la racha de victorias que pillé con el mazo Y al final un par de partidas para que la disfrutéis Porque creo que el mazo es que de verdad tiene un montón de mazos Contra los que funciona realmente bien Y parece Troll pero no lo es tanto Sinceramente os dejo con las partidas, con la racha de victorias Para que disfrutéis de este vídeo y nos vemos en el siguiente gente Hasta ahora Porque hay cartas guays, hay cartas muy guapas Pero hay algunas que no me convencen Por ejemplo la locura contagiosa la veo demasiado greedy Sucia rata toca mucho los huevos Pero no Príncipe fuera Medir sucia armada Podría jugar con doble vacío a Bisal Podría jugar con doble al sucia rata Y me gustaría jugar con Con, 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 con A ver, que puedo quitar más Me gustaría quitar, quizás quito un despota Uno Y juego Con un De este, como se llama De turno dos Que roba vida Con un Drenar Alma El Drenar Alma puede estar bastante bien Porque puedo quitarle vida a algo Para después intentar Porque el turno de mal aullido es mal aullido Perfidia y dos cartas más De coste dos Entonces nuevamente es una fanática y un Drenar Alma Entonces si consigo combinar el Drenar Alma Con la fanática bien Además puedo darle Al, al Esbirro con la perfidia Ponerle al mismo Drenar Alma Le hago daño El oponente se come daño Yo creo que aquí Así puede quedar un poquitín más sólido Creo Te saludo por tu cumple Saludos tío Auros Y felicidades No solo saludos Encima te felicito y todo Eh Voy a quedarme con esto Por si es agro Por si es agro Me quedo estas dos Supongo que será Jades Eh Pero bueno Todo lo mejor cuando nadie ve No, no En el streaming de Esports Vodafone Lo tenéis, lo tenéis resubido Si lo queréis ver Ahí nos hemos pegado unas risas Brutales Muy buenas David ¿Qué tal tío? No tengo tiempo de quedarte con todas las cartas Vamos a copiar el mazo Sin problema Vale A ver dónde está el Jaste Porque tiene pinta de Jades Que ha salido un poco mal Pero Jades ¿Ves? Canutos da fe Gracias Risas mil Es que haces un montón, eh Nos lo hemos pasado genial Ah, sí Sigue estornudando esto Eh ¿Puedo robar una carta más? Sí, lo voy a por robar una carta más ¿No? Ah, no No, pues voy con el nonferatu Escapas terranias fuera No me sirve demasiado El buen estornudo Para ver si me llaman De nuevo Porque Me han llamado antes de un número desde Dublín No puedo quitar esto, tío No me quedas con quitar cosas ahora Vale Pregunto a ver si lo sabes ¿Cuál es la carta que hice? ¿Aquí es el torneo de pesca? No lo sé No lo sé Sí, sí Al mago misión lo mandé a tirar al río Pero fuerte, eh Fuertemente Hostia, qué risas La partida del mago Vale, aquí me cae un play decente, eh Dame un besito Dame un besito Perfecto Y los kades a dos Problemas están que está a siete manás ya, tío A siete manás ¿El nat? ¿Qué nat? ¿El nat pague? Flagelo y poder de héroe Flagelo y cólera Y cólera Vale Tengo que seguir tapeando, creo Tengo un problema Hasta que no llegue a ti A partir de que llegue a ti Es con el tema del Uf, otro Con el tema del vacío a bisal y demás Me va a quedar genial la jugada Wow Ya me tira una Hostia, cabrón La infestación llegó Dios mío, pavo Nueve cartas Dios, ¿dónde están mis oráculos? Necesito el oráculo ¿El oráculo o el Jaste? Mira el Jaste Bien Y no le quito ni una sola carta Los dos los tenía dentro del mazo Qué broma es esta, tío No es un brujo control exactamente Es un brujo control Pero lo del troll del final En mayúsculas Porque es para trolls Es troll importante Vale ¿Y qué más? Vale Tiene los Jades a dos Así que si me juega la dos tres Me queda genial, ¿eh? Porque puedo tirar esto Y lo mato todo con el profanar Es más, puedo tirar Guapo, puedo tirar Sucia rata y profanar a la vuelta, ¿eh? Espérate Malfurión pestilente Jugará las 1-5, ¿no? Ahí está Irrelevante Puedo tirar un profanar ya Es más, tengo que tirarlo Y meto Danonferatu y tapeo Creo Pues podría meter la sucia rata Que no me quede bien del todo Depende de lo que le bajes Si le bajo una carta generadora de Jades No está mal, ¿eh? La sucia rata A ver si hay suerte, va ¿Veis? Una generadora de Jades Perfecto Donferatu Estimular a la mierda Bueno, no estimular Quieras que no No sé que he dejado Cuando el Jace no quede la carta de manos Pero al fin y al cabo Lo he dado un poco igual Mmm... Sí y no Oiga, bueno Le estás quemando cartas Quieras que no Quemarle cartas siempre va bien Uf Vamos, aquí el profanar Aquí otro profanar, chavales Puedo pegar ahí Lo limpio todo con el profanar Aunque me mola el medif, ¿eh? Pero me gustaría poder tirar medif Nada, puedo Puedo meter a medif ya Puedo meter a medif ya Puedo aguantar un turno Tampoco tengo una mesa tan imponente Ya la vuelta vacío a avisar Me queda muy tocho No, trigger Vale, genial Que robe cartas, tío No sé por qué roba cartas Si va a perder Bueno, claro Su poder de héroe Le da ahora Más tres de todo ¿No? Crecimiento salvaje Pues sigue robando Tiene quince daños No tiene tanto daño, ¿eh? No va a matarme a medif Si no me mata a medif ¿Le puedo matar yo Todo con el defile? No, le voy a matárselo Todo con el defile Tengo que meter el vacío a avisar Pero no me queda mal Tampoco Puedo hacer maestra de mezclas Y vacío a avisar Se me queda un esbirro de turno Ocho en mesa Oh, no, bad Cuando ataca y mata un esbirro Buah, si fuera el que Cada vez que recibe daño Me quedaría genial con esto Buenas Canecrobot ¿Qué tal? Vale, brote de jade Perfecto Y... Algo más de jade Buah, un oráculo luz frial ¿De qué, eh? Milante de cenagal Vale, un bicho de dos Hombre, puedo limpiar, eh Con la fanática Pero bueno, igualmente Le puedo buscar de dequear Le dequearía una carta del mazo Robaría un parío Que también me va bien Lo de bastante Que no me curo nada Uh, avisar que me iría muy bien Vamos, va Go Go, oráculo Una Y dos Guau, doble Y gulden para la vuelta, chavales Qué bueno Gulden para la vuelta Voy a meter incluso aquí Un drenar alma, eh Por curarme más Se iba a meter el drenar alma ya Curarme un poco más Para quedarme mejor Guau, qué bueno Y doble avisario Y a la vuelta Meto el gulden Saque a sangre GG Sí, pero no quiero limpiar Con el profanar Es decir, el profanar Se tiene que saber muy bien Cuando tirarse Creo que ahí no era Para nada necesario Ahí el profanar No me servía apenas para nada Eh, esto tengo de Ponerlo en silencio Silenciar Durante un año Vale, el flagelo No tiene otro, ¿no? Y... Caballero negro Guau Los buenos tradeos Que tiene que hacer este hombre Esto es chichilla, ¿no? Fanáticas Y voy a meter ya al de acá ¡Chiche! 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 Hostia, encima Si se os hubiera Claro, si se os hubiera dejado Uno de vida Como renacían estos dos No pensaba No pensaba Que al renacer estos dos Podría haberle tradeado más Podría haberle quitado más cartas Cierto Fallo, fallo mío Fallo mío ahí Eso Si estuviera 100% centrado No pasaría Eh... El Defile no se me está quedando Como carta muerta El Defile lo quiero Para el mal aullido 100% Es una carta muy buena Para el mal aullido Vale Se me de los demonios De coste uno en mano Cierto curioso Cuervo salvaje Alma del bosque Nueva contrabandistas Asesinato Destruye uno enemigo Vale Y... Perfilia No es letal aún Pero casi Sale ahí un bicho de dos A ver que de esto me sale De a diez Vale 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 El dieciocho se vienen los nerfs El dieciocho de aquí a cinco días Hostia Genial Un buen momento para Para nerfear La verdad No han tardado demasiado En activarlo Perfecto Vale Wow Draco primordial Siphon Guau Como me entre Como me entre ahora ¿Por qué tienen más uno más uno? ¿Ha hecho algo Voy a poner más uno más uno Todas de la mano? No sé Vale Esto Uno Veo Chichi Easy We got it We got it Hizo una fuga de contrabandistas Ni estuve atento De que la hicieran La verdad Esto es partida ¿No ya? Buenas payaso ¿Qué tal? El Jock El Jock Sharon Le puso una Una de estas ¿No? Aya Ostras No me acordaba de ella No me acordaba de ella Es cierto Es letal ¿No ya? Si te has comido cuatro A la vuelta te comes cinco Solamente con hacerte Poderte ver a la cabeza Gano Ya está Fuga de contrabandistas Eso Fuga de contrabandistas Vale Vale Ahora ya Hasta que perdamos Con el mazo Que perderemos La siguiente o la otra Que perderemos La siguiente o la otra Vamos 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 Wuhuu Eh Entramos en racha Chavales Profano Y me va Entonces esto Con el último aliento Ya está Perfecto Sí 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 Wuhuu 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 Wuhuuu 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 jajaja jesus christ merecidisimo 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 es decir tenia que ganar merecido no tio la lio con la sucia rata esa la lio con la sucia rata esa a gerson le gusta que juegue estas cosas y por eso me da victorias porque realmente me las esta regalando eh porque no se como estoy teniendo buah como sea otro de misión como sea otro de misión me voy a reír de una forma mas bestia me voy a quitarmelo todo me voy a quedar tan solo con una a ver que sucede 100% contra contra mago si contra mago si si es de misión es partida vamos chavales vamos que nos vamos como me salga bien venga colega arcanologa vale arcanologa voy a tapear profanar vale necesito las nonferatus guay las sucias ratas y demás si es que tengo un montón de cartas que lo contrarrestan vale the secret vale tapeo maestra de mezclas vale 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 nunca juego arena si este medio día he estado jugando arena en el de esports jugazón de tanto un tanto no juego mucho no es no es lo que más me gusta pero de tanto un tanto juego a ver a ver a ver que pasa oráculo lol 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 que no me de que a mi eh sucia rata perfecto que no me de que a mi a ver que me quita colega no me la lies no me la lies que la tenemos oráculo cabron ahora visto que yo también voy a dequearle jeje pero bueno me ha tirado la sucia rata así que tampoco está tan mal si me ha dejado aquí la sucia rata creas que no eso de ahí si le bajo a antónidas o lo que sea es partida he cenado surimi otra vez he cenado surimi con macarrones con lechuga con tomate y con algo más bueno eso no a mi cena es más mi cena la quiero pedir quiero pedirme unas pizzas bueno unas pizzas tengo compañía en casa voy a pedirme unas pizzas eeeh mmm es que si le bajo de aquí a a antónidas o algo así va a llorar brutalmente otro señor voy a tirar la maestra de mezclas eeeh bueno voy a pasar el surimi estado bueno si meto otro oráculo a ver se dequea también él bueno no se dequea él pero bueno creo que gana igual eh vale ingeniera sigue robando tu sigue robando vale geyser de llamas sin problema puedo jugármela a una sucia rata eh ha tirado el elemental y todo me la puedo jugar a la sucia rata si sale antónidas risas si hago sucia rata y sale antónidas risas aunque bueno tiene ah tiene por ahí los oradores del cine y demás creo que no me la tengo que jugar aún eh creo que no no es buen turno todavía voy a meter esto voy a ir a cabeza y poco a poco tengo que esperar a que me tire los oradores y demás pero si no me puede fastidiar el play pisa la gente dice que es pisa al final dijo si iba a Córdoba no lo he dicho no no lo sé si voy a Córdoba puede ser a lo primero que voy mierda fanática ahí me dequea no la sucia rata tío eso era una carta importante que cabrón tío me va a dequear en la mitad si viene vale exacto nada se cae con un despota bisal y orador nada se viene un despota y la otra un nonferatu no porfa porque sea menos un nonferatu un siphon sol me da igual vale va despota tengo que pegar aquí con uno vale aún hace calor pues por aquí ya por las noches se nota el frío que te cagas eh tu me acaba lista directamente no va a escarcha vale sin problema eh jayst no le quito nada voy a tirar también aquí la fanática trece cartas frente a once vale me queda una sucia rata me queda perfidia tengo que robarme el mal aullido eh si me robo el mal aullido le puedo hacer muchísimo daño seguramente vaya a tirar el fogonazo a la vuelta se queda con una carta de draw destrozar lol si las prometen que de las unas palabras para mi vlog si sin problema hubo un oráculo le dequeo no le dequeo tío si le tiro el oráculo eh si le tiro el oráculo no le dequeo creo que tengo robario puedo meter sucia rata tío no pero es que no lo puedo jugármela no tengo que robarme el mal aullido cuanto antes tío tío tómetelo la orden si no a ver que pasa a ver que hace no no creo que me vaya a ganar no creo que me vaya a ganar espero que no le queda once cartas todavía eh tengo de tengo de jugarlo muy bien es que el mal aullido es muy necesario en este enfrentamiento vale glifo no no voy por formacionar mi juego voy porque me apetece vale glifo tomo el caballista lo otro vale y descarga de escarcha cabeza vale y algo mas y descarga de escarcha cabeza doble descarga de escarcha cabeza vale entonces ahora puedo dequearle dos cartas con el oráculo me la puedo jugar ahora oráculo a ver que le dequeo del mazo mal aullido lo puedo hacer bueno lo puedo hacer si pero creo que antes tengo que tirar el oráculo tiro el oráculo y esto esperad mira 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 primero voy a tirar la sucia rata a ver que le cae como le caiga wow es que depende de lo que caiga tío puede ser tochisimo eh a ver me la juego si cae una prendida hechicera no no tiene ninguna en la mano aun lol pues ya esta se lo voy a dequear se lo voy a dequear se lo voy a dequear una vale pero que lo fuera dios y doble nonferatu venga una nonferatu adios la simulacion y otra nonferatu adios la prendida hechicera perfecto gg y wow y después venga y crea novada si si tu sigue robando tu sigue robando que ahora te viene el mal aullido te lo doy y te digo toda la fiesta ya veréis veréis la party voila la party hard mentisca me lo dejas justo no para hacer uno dos si si perfecto genial mal aullido time uno haría uno no me faltaría el dos de daño no hay ninguno para hacer dos de daño vale mal aullido perfidia esto y profanar si si vamos jaque mate vamos joder brutal brutal enorme creo que va a ser la última de hoy ya porque a las 11 quiero más o menos parar que hoy he hecho un montonazo de horas de streaming pero a ver si esta última lo podemos petar eh chaval 100% win rate no tiene ni una sola tara el mazo está niquelado niqueladísimo contra un tral pues aún no había jugado contra ninguno a ver qué tipo es supongo que sea tokens no vale 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 si stockers tiene me juega doble supongo que le va a meter el orelador del sino ajPreino tonto esperado, no, está mal a ver que le guiré el tottem privada pantano akscara Si me hace un total lengua de fuego me dolería Pero creo que es lo único que me puede doler, de verdad Búscame esto fine en su stream del Firebat Minero encadenado, LOL Eh... Hostia, un profanar Podría meter un profanar aquí para limpiar mesa, eh, pero bueno Creo que lo mejor porque No puede tirarme todavía al tralagorero Prefiero tirar poder de héroe y orador Es que si meto profanar le limpio todo, eh Meto el orador luego Si es que ahora me puede venir mucho daño, va, no me la juego Teniendo otro profanar en mano me la puedo jugar Todavía No, no son canas, cierto, es teñido, joder Vale, uh, totemarevaná, ese duele, eh Este duele, chavales Bueno, señor de Rainfam le puedo hacer daño también Oráculo Que robe cartas No me está mal, eh, que robe cartas Si al final lo acabo de quedando Guay, con el Jace Le voy a quitar los... Los Sevolves, así que genial Me queda genial la jugada ahora Porque a la vuelta podía hacerme, eh... Desdoble y evolucionar Y ahora mismo metiéndole esto me queda genial Si, si, vamos con el Jace de cabeza Y esto que siga robando, que siga robando Perfecto Jace, venga, a la mierda dos Sevolves Mira, me parece que me he quitado dos de la mano Teniendo el Siphon Soul vacío y todo No me queda mal la jugada, eh A ver qué hace Pega cabeza y tira atrás al agorero No Pega ahí, vale, genial Puedo tirar a Medif pronto Todavía no El problema está en que este siguiente turno No puedo todavía meterlo Pero bueno, que él siga robando cartas Con la 0-1 esta Me parece genial Me parece genial que siga robando cartas Poder de hechizo, sí Corsario Y pirata Vale Seguramente es porque a la vuelta Quiere meterme Al colega Así que un Profanar Creo que un Profanar tiene que entrar Es una putada de play Porque es que no me queda otra Meto un Profanar Oráculo y tapeo Le doy dos Draus Metemos vacío para la vuelta Bueno, podría haber tapeado al principio, eh Para ver si me salía algo mejor 14 cartas Uf, sin problema Maestra de mezclas Vale, go Vamos con Oráculo Que no me atrae con el arma Pero me preocupa poco Vale Sigo teniendo aquí el combo Para limpiar de Orador y Porfiria Del vacío Todo Tengo un montón de cartas de combo Aquí para ir haciéndole jugadas El problema está en que ya no tengo Para hacer los puntitos de daño Con el este Con el mal aullido Así que bueno Ahí es un pequeño problema Pero ahora mismo Me entra un Medif aquí Genial Me entra un Medif Tochísimo este turno Y a partir de aquí Ya entrando con vacíos Sabéis, ¿sabéis? Sigue más legal Si no tiene letal este turno Está muy jodido ya Por mucho que tiene aquí el Tralaborero Alla Uf Esperate, esto duele Porque Esto duele Porque un vacío a bisal No lo limpia todo Siphon Soul Tampoco No podría tirar antes No, tengo que tirar vacío a bisal Igualmente A ver, se me queda un bicho interesante El problema está en que Le va a salir un Ja de 4-4 Pero bueno, no me preocupa tanto Creo Y ahí me sale una de Y Ragnaros, señor de la luz Vamos All right Nueve cartas Frente a 13 El buen de Geo Fiestas locas del Tito Medif Es que es genial, ¿eh? No le podía quitar a ya con mi Medif Es turno 9 Ya supongo que dice Se te iba a entrenar al alma, ¿no? No podía Que había un Town de por medio Había un Town de por medio Involución Había un 0-2 con Town ¿Cómo lo matabais? Portal Vale Guau, con el este Uf, espérate, tío Stop, stop ya, ¿eh? Stop Hades Ey, espérate Con el arma me lo mata Vale Eh Puedo hacer Siphon Pero bueno, no Los dos puntos al Town Que no Que tenía turno 9 Que tenía turno 9 Que era turno 9, chavales Eh Orador Perfidia o qué Nah, pero eso creo que es mejor a la vuelta Prefiero hacer esto ahora Voy a meternos a un Ferato incluso Ah, el siguiente, vale Y paso, ¿no? Por ahora Con un Bloodlust tampoco me gana Y si tira aquí un Tragorero Puedo hacer Orador Y dárselo con la Perfidia Voy a matar todo Pero no me interesa Prefiero guardarme los recursos en la mano Para soltarlo cuando sea realmente necesario Me pega ahí Supongo que va a hacer el Tragorero Ah, desdoble mafioso, lol Eres buenísimo ¿Por qué hace el desdoble mafioso aquí? Si no puede tirar revolve ni nada No he entendido para nada ese desdoble mafioso Es más Si me sale un Despot Avisal Me río Busco el Top Deck Top Deck Y si no hago la Perfidia Orador ya no va por saco Busco el Top Deck Cabe, ¿no? Sí Me sale un Esbirro de coste 3 Que bueno, lo pierdo A ver si tiene último aliento Ese ruido es mi Whatsapp Se ha vuelto loco Se ha puesto a hablarme mi hermano Otro desdoble ¿Desdoble y Trag? ¿Agorero? ¿Podría ser? No Eh, me sorprende esto A ver si con un poco de suerte Oráculo Oh, puedo hacer oráculo Oh, hay posibilidades, eh Robarme Buah, puedo robarme un montón de cartas interesantes Vamos con el oráculo Oh Maestro ahí Sucia rata Eh, sucia rata No me va para el Siphon también Vale, creo que el Play es Nah, es que tengo que tirar el Siphon Soul Es bastante mejor el Siphon Soul Ya me entraré la Perfidia El próximo turno 3-6 No está Mi Maestro de Metlas Ey, esto pida, tío Oh Lo paro Disculpad Vale, 3 cartas Le quedan a mí a 7 Estoy a 21 vidas Le quedan los 2 Bloodlust dentro de la mano Teóricamente Vale, rampa de Jale Uf, un 6-6 ya, eh Bueno, tengo ahí el Siphon Soul Quieras que no No está mal del todo No tiene Al Tralagorero ¿En serio? Me sorprende 3 cartas Frente a 7 Minero encadenado Vale Sigo teniendo el Siphon Soul Para esto Puedo hacer Siphon Fanática Y drenar alma No me queda mal Con sal y ver la sangre Eso es que está preparando El turno de Bloodlust O algo Y bicho de fuego Está preparando el turno de Bloodlust Seguro Eh, tengo un problema Necesito despota Pero ya Orador del Sino Guau, orador del Sino Con la perfidia Otra vez Guau, si meto La sucia rata No cabe todo Pero es que sería genial De bajarle otra carta a la mano Pero no cabe todo Nada Tengo que tapear Si tapeo y me robo Con un poco de suerte Despota Visal Mira, aún me queda La mira interesante Un avisario Orador y se lo doy Que te da por saco A ver qué hace Eh El Gul'dan ¿Dónde está? Me queda Gul'dan Y vacío a Visal Dentro del mazo Y despota Me quedan un montón De cartas interesantes Ya, podía matar Una con la que me robaba Pero podía caerle Una carta como el elemental Y el elemental No me interesaba demasiado Que le cayera Ahora puedo hacer Fanática Junto a drenar alma Y me queda también Para el Siphon Soul Creo que es mejor esperar Hacerlo poquito a poquito Otra laboreo Sin problema No es una mesa Muy problemática Le sale 4-2 Mira, no está nada mal No está nada mal Son bastante malos Gul'dan Perfecto Hijo mío Gracias Gano no ya Si lo juego Porque Uy, la salen los dos Que hacen un punto de daño A todo Y le matan la 4-2 Y la 2-2 GG GG Bien jugado GG GG Llevo este mazo A la Colossus O qué Me los fundo a todos Wow, not bad Y el déspota Me robó Que bueno Allí estoy Voy a dejarle esto A sucia rata A ver que cae Por las risas Ha dado por culo Ganando a fatiga A un mazo De tokens De chaman Ganando a fatiga A un chaman Tokens Chavales GG Y las porfidias Tío Con el Con el orador Del sino Han sido clave También Han sido muy buenas Muchísimas gracias Daredain Por la suscripción Tío Mil gracias Bro Merci, merci Se puede ver En mazo En algún sitio Os lo enseño ahora Os dejo aquí La lista Del deck Para que la podáis ver Brutal Que hemos hecho Un 7-0 Es decir Hemos ganado 7 seguidas Impresionante Aquí tenéis la lista Muy, muy interesante La lista